Año 1656, Velázquez se encuentra en su periodo más alto de madurez artística. A sus 57 años ha dejado tras de sí obras maestras, como Marte, La Rendición de Breda, El Retrato del Papa Inocencio X. Sus numerosos cuadros sobre la familia real son testigos mudos del paso del tiempo en palacio. En los últimos años, el monarca Felipe IV, ya viejo y cansado, rehúye los pinceles del pintor. Es en esta época en la que Velázquez se plantea pintar el más original de sus retratos reales. Con una atrevida composición, plasma la irrupción en su estudio de la infanta Margarita y de su séquito. Mientras, el propio maestro aparece en la escena pintando a sus majestades los cuales se reflejan en el espejo del fondo. Mientras, el propio maestro aparece en la escena pintada. Mientras, el propio maestro aparece en la escena pintada. Mientras, el propio maestro aparece en la escena pintada. Pero esto ya pasó Y todas las cosas se pasan Las memorias se acaban Las vidas no vuelven Las lenguas se cansan Los sucesos nuevos Hacen olvidar los pasados Miguel de Cervantes El coloquio de los perros